Hoy, en El Explicador, dos noticias recientes revelan nuevas inconsistencias mayores entre la teoría del calentamiento global antropogénico y los resultados de los trabajos de varios equipos de investigación en todo el mundo. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, una serie de experimentos con distintos tipos de redes neuronales pretende implementar uno de los mecanismos de la conciencia humana en sistemas electrónicos. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.